de vuelta, ok, voy a agarrar los cuatro, el secreto grande o el gran secreto es que ustedes deben tener los cuatro al mismo tiempo, si no el diseño no les va a quedar bien, entonces miren, agarré los cuatro y los voy a cerrar acá, ahí, ajá, ya me quedo tranquila, ahora si voy al otro lado y de este lado no me preocupo tanto porque si estiro de allá está cerrado y nada se me va a soltar, así que no me voy a preocupar por eso, entonces estiro aquí los hilitos, una y puedo hacer dos, listo, una vez que tengo todos los hilitos amarrados tanto de un lado como del otro van a formar ahora si los diseños tiene que quedarle puros rombos y ahora del otro lado, aquí es pequeño, es una muestra chiquitita que yo estoy haciendo para ustedes, pero en casa la de ustedes seguramente va a ser gigante, así que tienen que ayudarse y esta sería la manera correcta de hacerlo si queda todo rombito, se felicitan porque estuvieron muy bien si alguno no se formó, ustedes le pueden dar una manito y lo pueden formar, ¿ven? miren, vamos a verlo entonces por la parte del frente, la voy a levantar miren como les queda por la parte, ay me quedó un vestido también no, pero vamos a dejarlo para la cortina ahí está, ¿ven? ahí les quedaron todos los rombitos, miren que hermosura voy a hacer algo aquí, se ve el troqueta tan me va a pasar por acá adelante porque quiero que vean que el dibujito también tan lindo que le quedó en la parte de adelante ¿ven? les queda acá esto lo que nosotros la abuela llamaba el nido de abeja y cuando nosotros le mostramos esta cortina, la abuela siempre te dice ay, yo te hice un vestidito así igualito de eso y es verdad, nos hizo un vestidito, alguna vez nosotros tuvimos un vestidito con nido de abeja bien, una vez que tiene listo ya todo lo que es el nido de abeja con la cinta, con la cortina, pero sumamente fácil van a colocar los anzuelos en el primero van a saltar uno, o sea que van a evitar uno o lo que es igual, cada 10 centímetros, ¿entienden? no van a poner un anzuelo en cada portaanzuelos porque imagínense cuántos necesitarían yo voy a dejar aquí hoy uno libre voy a poner los otros uno libre pongo el otro ajá, que bien alguno viene en torcito, por eso si me ven eligiendo es por eso yo los arreglo, todo lo arreglo adiós, gracias, todo lo arreglo ahí, listo, aquí está perfecto, estos, estos los amarran, los queman y se olvidan de ellos y se acabó esto es de que lo voy a dejar largo porque cuando la voy a lavar la voy a soltar y después la voy a armar no, usted la lava así con forma de nido de abeja que a la cortina no le va a pasar absolutamente nada cuando a la cortina le pase algo es porque ya hay mucho tiempo y resulta que usted tiene que hacer una nueva entonces ahora, a cada una de los anzuelos usted le va a colocar su respectivo arro y hay una cosa que les tengo que enseñar porque a mí me pasó, a todas nos pasó siempre al principio y es que los aros se me salían entonces para que los aros no se salgan siempre hay que aplastar aquí no lo puedo hacer porque esto está duro, ¿no? le piden a alguien que los ayude o con una pinza tienen que aplastar los anzuelos para que no se les salgan los aros en el futuro aquí tengo mi bolsa llena de aros ven ven ahí está acá están y el último ahí está listo, ya le pusimos todo vamos a cortarle un poco de estas cosas acá para que no se vea raro vamos a buscar el cortinero tiene, que lo compramos, uno de estos que se sale a veces digo supuestamente porque a veces no se sale y entonces ahora vamos a pasar esto para acá y le van a poner la otra puntita del otro lado por eso es que acá lo que tienen es una muestra chiquitita y ya está listo, ya terminaron y ya bueno les queda lista para instalar yo les hice ahora a modo de muestra una hoja y después le voy a completar la otra hoja y después se la voy a colgar aquí en el estudio en la ventanita donde ustedes quieran ponerla fíjense que acá en el medio si no se formó bien eso, ustedes la tienen que poner de frente en la mesa y tienen que acomodar el rompito que es precisamente lo que yo voy a hacer yo siempre hago eso me pongo acá y me fijo igual no se formó y con la manito con la mano, perdón, aquí la vamos a ir acomodando ok, ahí está y ahí les quedaría lista muy bien perfecto de esta manera llegamos al final del programa yo espero que les sirva todo lo que hicimos espero que les guste y que bueno cualquier duda no dejen de comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook que es Decorando Nuestra Casa y también las invitamos a que nos vean todos los días a través que nos vean